Son ocho, ya vienen prácticas. Son ocho, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas. Son ocho, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas. Son ocho, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas, ya vienen prácticas. Bueno ahorita ya soy conectado con él vía inalámbrica, vía wifi, ya ustedes pueden ver acá. Aquí estamos viendo a tiempo real lo que la cámara está viendo, estamos viendo prácticamente la latencia en la aplicación la pueden configurar mediante qué resolución quiere ver si es de 120 por algo, píxeles, dejando aquí la latencia. Hablando de código, no le diría que le iba a dar, no, mandó el juego. Bueno, yo creo que ahí es el año de escribir. ¿Qué es el año de escribir? Yo creo que ahí es el año de escribir. ¿Qué es el año de escribir? Ya, no le diría que hay algo. ¿Qué es el año de escribir? Diego, Juan Carlos, Juan Carlos, Diego Noviembre, Ovidio, Elisa Noviembre. Elisa, ahí estamos ahorita. Si me tira unos leds amarillos, me dice que la recepción de satélites con él no es muy buena, ¿verdad? Lo que procedemos a volarlo manualmente, o sea, lo que significa que no tenemos recepción de satélites es que el satélite no nos ayuda a coordinar lo que es nuestro vuelo, ¿verdad? Lo que tenemos que volarlo manualmente. Si hay corriente de viento acediado, tengo que manipularlo de manera que el aparato no se vaya a chocar. O también, ¿verdad? Cuando hay recepción de GPS y vos lo dejas a esa altura volando, o sea, él se mantiene. Si hay corriente de viento, él te hace, te vuelve al patrón donde lo dejaste. Ahorita vamos a proceder a encenderlo y a hacer el respectivo vuelo. Mira, Pones abajo de abajo y lo dejan ahí ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me vaya a buscar! ¿Va a tomar foto? Ahorita hay corriente y viento hacia allá, a ver, él me lo jala y yo lo tengo que estar manipulando hacia acá ¿Está tomando fotos ahorita? Lo que vamos a hacer, si quieren, es que nos podemos ir a la cancha Por el GPS, a veces no me permite coordinar bien movimientos acá y me da miedo dejárselo en la cabeza con el spray Vamos a ir a la cancha Si quieren, pasen para allá Me está trabando con tu boca